El Centro de Peruanos 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 Flor de la canela, sabor de manjar El tiempo pasa más lento en mi hogar Calores más tibios, susurro del mar Las luces de la avenida a petituar Siempre vuelvo, no me basta recordar Con ansias de ver a mi patria inmortal Aunque nunca me quede en el mismo lugar La llevo en mí por donde vaya mi andar Ciudad de los reyes que comparten Dejar anas limeñas en peñas Faenas nocturnas en velas Que suenen las suelas, dominio revela El futuro por el que te desesperas Ignoras, vuelas, buenas, nuevas Este es mi trabajo Y aquí te lo presento sin fronteras Falta dominio peruanos de corazón contigo Que se mantiene vivo en los caminos de esta vida Hoja de coca que nos adivina Que en oscuro y no me olvida Sería aquel suicida que se lanzó con sus líneas a sus vidas Recuerda bien hermano, lo que aprendiste de tu barrio Y sumarje de este mundo Que este rumbo lo escribes tan solo tú Respira tranquilo Que el agua te viene del Perú, mi hermano Sentados de un pisco en el barrio recordando Yo hasta sola y con la brata en la consola creando Temblor latino En fe que sepa, aquí se vino primo Con ti mi hielba por mi tierra Mi sangre, mi guerra, sí Perú bravo fucking clan Reyes jodidos Sí, sí Mi sangre, mi paz y mi guerra Los tantos recuerdos que queman Quisiera contarte mi amor y mis penas Y lo que el viento no se lleva Gracias por su apoyo Esta canción va dedicada Para todo aquel compatriota Que extraña la tierra que lo vio nacer Es toda pa' ti Sola Fanta Cajita Vila Su servidor Vila Productions Heavy Sounds Entertainment Colaboración con Humo de Rimas La original y la única Perú y Bravo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.